Hola a todos. Qué horrible, ya no puedo decirlo. Lo dije en serio, no lo dije para autoimitarme en realidad. ¿Cómo funciona esto? Estaría bueno. Bueno, mientras me explican cómo funciona eso, para los que no se rieron ahora recién, les explico... Sí, para el costado, ¿qué pasa? Contanos a todos. Así vemos, para adelante y para atrás. Ah, ¿viste? ¿Y el para atrás? No importa, igual espero no tener que ir para atrás. Gracias. Bueno, les cuento, para los que no saben lo que es Tiranos Temblad, es un resumen de acontecimientos uruguayos en YouTube. Miro todos los días lo que se sube de Uruguay a YouTube, y con eso hago un resumen de lo que me parece más relevante o digno de ser compartido. y es una cosa que empecé de forma espontánea y que ahora se me fue bastante de las manos, no tanto por el hecho de la popularidad que haya tenido, sino más que nada porque siento como una responsabilidad, no solo con el público, sino siento como una responsabilidad mayor de poner como un poco de orden en Internet, que me parece que es un lugar sumamente desordenado, y que yo estoy ahí como que metiéndome al container de videos de YouTube, separo lo que me parece bueno, y se los muestro a todos ustedes, y todo el resto de basura la dejo donde estaba. Es importante para entender cómo llegué a hacer Tirados Temblad explicarles que hoy les estoy hablando desde dos puntos de vista. De un lado, se me escucha bien porque yo escucho rarísimo. El tema es escucharse la voz, ¿es más raro? ¿Lleva como un ratito acostumbrado? ¿Eso es mejor o esto es mejor? ¿Uno o dos? Levanten las manos de uno. Dos. No, perdón. Dos. Dos, perfecto. Mucho mejor. A mí también me sentía más cómodo de dos, pero me daba la sensación como que no se estaba escuchando. Como les decía, les voy a hablar desde dos puntos de vista. Por un lado, el cabeza de televisor, es porque yo en realidad soy muy fanático de la televisión de toda mi vida, desde muy chico. Incluso cuando me puse a estudiar y eso, tenía más bien todos amigos fanáticos del cine, o fanáticos de cosas más serias, y yo siempre fui muy fanático de la televisión como medio. Pero, desde la llegada de internet y mucho antes, la televisión me entró a escupir un poco como televidente. Sentí que me entró a dejar de lado, que dejó de interesarse por lo que a mí me interesaba, y realmente me encontré que no tenía nada para ver. Y con la llegada de internet, es como que cambió todo. De un día para el otro, podía elegir lo que yo quería ver a la hora que quería ver, sin cortes comerciales, sin eso que te impone la televisión de tenés que ver esto a esta hora y te lo voy a cortar cuando yo quiero. Entonces, en ese sentido, internet empezó a ser mucho más amable conmigo como televidente, y me fui como para la internet. Ya hace como 4 o 5 años que no miro televisión normal. Y es horrible, porque yo como fanático de la televisión, escuchaba a gente decir, y decía, pobre pibe, no mira televisión. Pero fue algo que me sucedió naturalmente. Por otro lado, como realizador, también sufrí bastantes cambios gracias a internet, por esa misma razón. Porque en realidad, como les decía, fui fanático de la televisión, trabajé unos años en televisión, no funcionó. En cine no me divierte, no es un género que me divierta hacer, ni tampoco ver. Y cuando quise acordar, apareció YouTube, y con las primeras pavadas que entré a poner, entré a ver que en un país de 3 millones de habitantes, rápidamente había logrado millones de views en YouTube, y yo me ponía a pensar, cualquier cosa que yo hiciera en televisión, o pusiera en un museo, o todos los posibles medios donde yo podía depositar mis videos, jamás iba a lograr un número ni siquiera cercano al que lograba en YouTube. Por eso es que a mí internet me sedujo desde los dos lados, como cabeza de televisor y como realizador. Entonces, en ese sentido, la batalla entre la compu y la tele, en mi caso personal, la ganó muy rápidamente la compu, por las cosas que ya les estaba diciendo. Entonces, fue que esta Navidad estaba mirando videos de tarde en casa, buscando videos de Uruguay, porque ya era una cosa que hacía, porque había detectado que si uno pone Uruguay y busca en el día de hoy, aparecen cosas bastante más jugosas, si se quiere, que si uno pone Uruguay a buscar en toda la vida o en toda la historia de YouTube. En ese sentido estaba buscando y apareció un video en particular, que está ahí chiquito, que es de una señora que estaba robando flores de la mitad del cantero de Boulevard el día de Navidad, y un señor indignadísimo con su Zoom desde la casa, relatando todo y apuntándola mientras robaba las flores, que son del ornato público, según el señor. Y en ese momento, viendo ese video, el día de Navidad, que tenía unas semanas por delante medio libres y comenzaba el verano y uno sueña con qué voy a hacer el año que viene, y acababa de pasar el fin del mundo, hacía tres días, entonces como se abrían muchas posibilidades, ¿no? Ese día, viendo ese video, mis dos yo, ambos concluyeron que estaba bueno hacer algo con eso. Fue el típico pensamiento de, ¿cómo no hay nadie haciendo algo con esto? Y ese vacío de decir, capaz que soy yo el responsable de tener que hacer algo con esto. Ese día mi cabeza de televisor pensó, yo tendría ganas de ver eso, eso es un producto nacional que yo lo miraría. Y mi yo realizador dijo, bueno, y además tengo todas las herramientas para hacerlo, ya que una de las cosas buenas que tiene internet, que no tenía la televisión, es que no tengo que convencer a nadie. Al único que me tenía que convencer era a mí, tenía que convencer a mi novia, tengo que convencer a mi familia que no tengo más fines de semana, o a mis amigos que no vean sus cumpleaños. Pero son cosas fáciles de convencer. En el mundo antiguo de la televisión, yo tenía que convencer a gente que no conozco, gente de saco y corbata, irles con carpetas, convencerlos de que lo que yo voy a hacer va a estar buenazo, que vamos a vender un montón de cosas y bla, bla, bla. Y lo buenísimo, una de las cosas que quiero transmitirles, es que una de las cosas que está buena de internet, es que pila de los proyectos, lo único, a la única persona que tiene que convencer, es a ustedes mismos. Y un poco a su entorno más íntimo, que es el más fácil de convencer. Cuando empezó a tener cierta repercusión Tiramos Temblad, que es importante que les diga que yo lo hice... ¿Dónde está el tiempo? Porque... Ahí, viaja, vengo, bárbaro. Es importante que les diga que yo Tiramos Temblad no lo hice pensando en hacer un fenómeno viral, ni en hacer algo que fuera masivo. De hecho, fue realmente sorprendente para mí que fuera masivo, por el punto de vista que le daba la información, porque no estaba agarrando las cosas típicas, estaba dejando fuera cosas que a mí no me interesan mucho, como el fútbol o cosas más tradicionales que no son de mi principal interés y que yo pensaba que podían llegar a perjudicar la masividad o el gusto más popular. Entonces, para mí fue una sorpresa. Al principio, los primeros que entraron a mirar el capítulo era la pobre gente que estaba trabajando en la compu acá en verano, ya que el capítulo... La idea de Tirano se me ocurrió el 25 de diciembre y el primer capítulo lo tenía hecho a los tres días. Eso no es nada heroico ni nada era el tiempo que tenía y lo que está bueno para que tengan en claro también como cambios que estamos teniendo como realizadores en esta nueva era de Internet, que fue una cosa que fue realmente espontánea, que no pensé cómo lo iba a hacer y que si ustedes ven hoy el capítulo 1 y lo comparan con el último, van a ver las diferencias abismales que hay y se van a dar cuenta lo espontáneo y poco pretencioso que fue mi comienzo con Tiranos temblada. Luego de las primeras gente que se entró interesada, no sé qué, cuando empezó el año ahí en marzo, se me empezaron a acercar los hombres de saco y corbata de la televisión a hacerme ofertas, algunas más tímidas, otras más concretas, para meter Tiranos temblada en televisión. Y enseguida algo me rechinaba a mí y yo no entendía por qué era que a mí no me interesaba en lo más mínimo poner Tiranos temblada en televisión. Y enseguida me empecé a dar cuenta y a definir lo que eran las series web o los programas de Internet, que no es, ahora sí voy a usar la función ir para atrás, no es este hombre cabeza de televisor, sino que es este monstruo formado por varias cosas entre las que está YouTube como cuerpo principal para lo que es mi producto o el producto Tiranos temblada, pero que necesita de Facebook, de Twitter, de Vine y otras redes sociales para su correcto funcionamiento. Y su naturaleza depende de esto. Es decir, no sólo para mí como realizador es re importante Facebook y Twitter, de lo que aprendo de la gente, lo que me doy cuenta de lo que funciona, lo que no funciona, sino también para la propia gente está muy bueno poder estar a un paso del que está haciendo las cosas. Estar a un paso del que te hace calentar, o un paso del que te hace pensar, o del que te entretiene, es como un acercamiento al realizador que nunca antes había existido. En nuestro caso concreto, la proporción es esta. O sea, tenemos el doble de seguidores en Facebook que de Twitter, el doble de suscripciones en YouTube que en Facebook, pero en Twitter es donde hay más movimiento y Twitter es como gente más gritona en una re buena, ¿no? Es decir, porque también está esto. Lo que está bueno de las redes sociales e internet es que la gente no tiene lo que tenemos cuando estamos cara a cara, que son filtros de buena conducta, filtros de fallutez, o como quieran llamarle. En internet la gente es sumamente real, anónima y muy mala. Son como niños malos, en el mejor de los sentidos, porque también te dicen la verdad. Son completamente sinceros. Y por eso aprender a leer lo que la gente dice para mí es muy importante. Yo no tengo ningún tipo de estudio ni conocimiento respecto de redes sociales, ni tampoco soy especial fanático, si bien tengo Twitter y Facebook y lo tuve desde antes de esto. Más que nada los tengo para no quedarme atrás, porque sé lo importante que es hoy en día adaptarse. Es fundamental para cualquiera de nosotros que trabaje en medios, es fundamental adaptarse día a día y saber qué es lo que está pasando, por más de que no lo use. Yo tuve un Facebook como tres o cuatro años con un nombre falso, una identidad falsa, la gente me aceptaba igual, y yo aprendí lo que era Facebook desde afuera. Invito a todo, no creo que alguno que esté acá no tenga Facebook o Twitter, pero algún miedoso que está en su casa y que no quiere Facebook, no quiere Twitter, háganse con personalidades falsas. Vamos arriba. Y vean lo que es. Porque no vale eso de negarse a lo que no se sabe, porque además no saben cuándo les puede servir. En ese sentido, como les decía, yo no tengo ningún conocimiento, pero estoy muy divertido y entretenido aprendiendo a leer las estadísticas. Y cuando digo estadísticas no me refiero a este tipo de gráficas y cosas que son las que yo menos sé leer. Es aprender a leer la psicología de las redes sociales. ¿Qué es lo que les digo? Aprender de la sinceridad del tuitero. Aprender, no de cuando un tipo te agarra y te escribe, esta cosa es una porquería, no sé qué. Eso no sirve de nada. A mí me sirve cuando la gente no habla de algo. Para mí es mucho peor que ignoren algo que haya puesto en un capítulo, a que me digan, eso fue una porquería. Porque si 10 personas me dicen eso fue una porquería, es porque no era una porquería. Porque por algo están hablando. Entonces aprender a leer las reacciones y aprender la psicología de las redes sociales para mí es una cosa apasionante. Y además siento que a un producto como Tiranos, Temblad, hace que evolucione, programa, programa, capítulo a capítulo, es algo que está a la vista y que se puede ver. Ay, apreté mal, pero no importa. En ese sentido nosotros, por ejemplo, usamos Vine, que es una red social para subir video. Que ahora Instagram puso video. No... A ver... Está bien el tema de querer crecer como empresa y todo. No se lo vamos a negar a nadie. Pero... Instagram es para las fotos. Y está buenísimo. ¿Está? Listo. Vine es para subir video. Entonces nosotros, por ejemplo, las veces que hemos estado llegando tarde a la subida del capítulo o tenemos algo que comunicar, de repente lo comunicamos subiendo un avance del capítulo y diciendo estamos 10 minutos tarde. Muchas veces tonterías como esa o subimos una imagen del cargador de YouTube mientras está subiendo para ser como más partícipe al que está esperando en su casa y sabe que somos puntuales y que todos los domingos a las 12 de la noche lo subimos, pero que a veces por culpa de YouTube o de la conexión se demora unos minutos. Hacer partícipe de la gente también hace que a veces estas pavadas tengan más movimiento que el propio capítulo cuando termina saliendo. Y esto es parte del programa también. Por eso es que un programa de internet es todas las redes sociales. Es también, desde mi punto de vista, adaptar el lenguaje, el lenguaje audiovisual a lo que es internet. La generación de memes. Nuestro amigo del WTF, ¿cuánta gente ahora se encuentra con algo? Hoy sé que alguien tuiteaba de otra cosa que hubo un momento WTF aquí. O gente que lo veo que dice WTF y hace el movimiento. Eso es absurdo. Pero yo también aprendo de eso. Y de eso se han ido generando más memes. El de gracias YouTube por todo lo que nos das. Uruguay es el mejor país. Mejor que Francia. Qué loco, ¿no? Todo este tipo de cosas son absolutamente nuevas dentro de mi terreno audiovisual. Y creo que para muchos de los que hacemos productos audiovisuales, este tipo de lenguajes nuevos es completamente característico de ahora. En ese sentido, me parece que la comparación entre lo que es el mundo de la televisión, un mundo unidimensional, blanco y negro, con muchas herramientas buenísimas, pero que está quedando un poco a mi humilde modo de ver, un poco, está quedando un poco de lado, comparado a lo que es una serie web o un medio en internet, con todos los colores, la fuerza que tiene y la gran diferencia que es que hoy para trabajar en internet, en el medio que sea, no solo haciendo videos o lo que sea, tienen que entender que hay que pensar con muchos medios a la vez. Cada uno de estos medios habla con una voz diferente. No se puede hablar igual en Facebook, en Twitter, ni en YouTube que en Facebook, ni en Vine. Cada medio tiene una voz diferente que hay que aprender a usar y hay que aprender a potenciar, pero hay que aprender también cómo estas redes sociales acompañan nuestro producto. Es también muy común que haya empresas que tienen un Facebook fuertísimo, un Twitter fuertísimo, y el producto no tanto. No se olviden que igual de última lo que está importando es el producto, que no sirve de nada atraer a la gente hacia algo que no interesa. En ese sentido también la revolución de las redes sociales no tiene que hacernos olvidar que sigue importando más el producto, que sigue siendo lo esencial, y que lo otro no deja de ser como algo que si lo usamos bien nos va a potenciar sin dudas, pero que no es lo más importante. Esto simboliza la libertad, porque también ahora me pasa, ¿no? Yo ahora estoy haciendo tiranos temblados completamente... Voy a poner para la foto atrás del coso así. Esperen, denme un segundito. Perdón, lo que pasa es que si no me aburro. El tema es que yo esto de tiranos temblados ahora lo estoy haciendo completamente de forma honoraria, por placer, pero eso también en un punto lo tuve que hacer como... Tuve como que bajar una barrera. Alrededor del capítulo 14, 15, empecé a tener más llamadas de reuniones para tratar de monetizar tiranos temblados que tiempo para ver los videos. Y en ese sentido me encontré en un momento que tenía que tomar la decisión, o me sentaba a tratar de pensar cómo monetizar tiranos temblados, que también es una de las cosas que se está hablando en estos días y que es muy importante que presten atención a todo lo que es crowdfunding y todos los nuevos modos de monetización, pero es una cosa que lleva mucho desgaste y que pienso que no debe ser prioritario. Y en ese sentido, en un momento dije, chau, lo voy a hacer gratis por lo que queda del año, trabajaré de lo que tenga que trabajar, pero tiranos temblados por ahora no se va a ver contaminado de lo que es el dinero. ¿Y a qué me refiero? Lo más importante para mí de trabajar en internet es la libertad, es poder decidir, por ejemplo, esta semana no pude hacer el capítulo, no lo hice, este fin de semana probablemente no pueda y seguramente si pasan las semanas me van a linchar, porque por ponerles un ejemplo, ahora tuiteé, voy a dar la charla, no sé qué, me ponían, dale, largue ese capítulo, dale, todo muy lindo, a ver cuando sale el coso, menos charla y más capítulo. Pero, qué placer poder darse esa libertad de, si uno no tiene tiempo, no tiene ganas, no puede, no hacer el capítulo. O si un capítulo dura 4 minutos, dura 4 minutos, y el otro dura 10, dura 10. Todas esas libertades pueden parecer tonterías, pero para mí como realizador es lo más importante, porque todas las cosas que estoy trabajando ahora, por más lindas que sean, todo el tiempo estoy chocándome con limitaciones. No, esto no se puede porque no sé qué. No, tal cosa tal se va a enojar. No, no sé qué. Lo que tiene bueno internet y las redes sociales, y les repito, hay que convencerse a uno mismo y hay que jugar con la conciencia de uno mismo nada más. No importa si es largo o corto, no importa a quién haces enojarse, eso no te importa a vos. Entonces, como conclusión, lo que les quería que les quede es que todos estos cambios que yo, en mi humildísima opinión, he estado viviendo como televidente y como realizador y como la televisión o los medios más analógicos siento que me han ido empujando naturalmente hacia lo que tengo hoy, que es una especie de medio inventado gracias a YouTube y al resto de las redes sociales. Es que la conclusión que yo saco de esto es que si Tiranos Temblad existe y si ustedes lo están viendo y si todo esto está pasando, es porque este cambio que yo viví no soy el único que lo estoy viviendo. Lo estamos viviendo muchos a la vez en Uruguay y Tiranos Temblad es una comprobación de eso. Así que muchas gracias YouTube y gracias a ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!